Llevo 20 años de experiencia en la producción audiovisual de vídeos. Nuestra productora Zita Films tiene 15 años de antigüedad haciendo corporativos, publicidad, documentales, todo tipo de rodajes. Empecé como fotógrafo a los 12 años y siempre, a partir de ahí, siempre he estado rodeado de cámaras y de todos los juguetes que acompañan las cámaras, que son un montón y que nos gustan. Cualquier nueva tecnología es muy interesante, pero la realidad virtual es lo más innovador y sorprendente del panorama actual. Es la verdadera revolución y es lo que nos va a cambiar realmente la manera de verlo todo. No hay nada en el panorama actual tan potente visualmente como la realidad virtual. Nos va a cambiar la manera de ver todo, incluso las retransmisiones en directo. Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos más contenido, más producciones de realidad virtual. Ahora mismo todavía hace falta que produzcamos más, que tenga más calidad. Y yo creo que es necesario transmitir ese conocimiento o este conocimiento a productores y editores, porque con eso vamos a crear más contenido de mejor calidad. Vamos a tener mucho mejores producciones y cuanto más gente trabaje con esta tecnología, mejor será el mercado de la realidad virtual. Yo creo que ahora mismo no podemos imaginar la cantidad de aplicaciones que puede haber para la realidad virtual. Cada vez que hablas con alguien, en cada cabeza de cada persona hay una aplicación nueva. Alguien se imagina, para mí me viene bien para este mercado, yo lo haría de esta manera. Creo que cualquier formato actual de vídeo, cualquier rodaje, se va a poder rodar en realidad virtual. Y nos va a dar una nueva visión, una manera increíble de ver un evento, de ver un documental, de ver cualquier rodaje. Va a ser un punto de vista nuevo. Y eso es magnífico, la verdad. Yo creo que en España tenemos un talento y una creatividad muy buena. Y creo que tenemos escenarios únicos. Y eso hay que ponerlo al servicio de la realidad virtual, de los proyectos de 360. Creo que el mercado potencial es enorme y va a haber una gran demanda de profesionales que sepan producir contenido de calidad. Y no me cabe ninguna duda de que Color ahora mismo es la mejor solución para producir contenido de realidad virtual y 360. Así que creo que es el momento de formarse en esto. Creo que es difícil, pero lo veo con una esperanza y una emoción alta. Es increíble que con seis camaritas tan pequeñas como esta, tengamos una experiencia inmersiva tan potente. Si cuando mezclemos 36 cámaras y hagamos 3D, estereoscopía en 360, mezclemos con realidad aumentada, eso mismo además lo apliquemos a lo mejor a retransmisiones en directo, creo que el futuro es muy prometedor y muy, muy, muy interesante y divertido. Gracias. Gracias.